Y nos vamos ya con la primera historia, Pia Telefónica está con nosotros desde Cadereyta Jiménez, Nuevo León, Nuevo León, ¿qué tal? Brandon Albrecht, ¿cómo estamos mi querido Brandon? Buenas noches. Carmelita, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, qué gusto de saludarte. Ay, qué gusto. Estamos acordándonos de ustedes, ¿eh? Y de todo el auditorio. Gracias, mi amigo. Ay, qué gusto de volverte a escuchar. Bueno, pues, yo también me da gusto escuchar qué bueno que se acordaron de mí. Yo tenía rato que desesperaba, esperaba que me llamaran para poder platicar con ustedes, principalmente contigo. Un saludo a todos. A mi gran amigo que me está oyendo y me está escuchando, que siempre está presente. Sí, señor. ¿De quién hablo? ¿De mi querido Rubén? El granísimo hombre de la voz, del bozorrón. ¿Me puede decir su bello nombre? Rubén García Castillo. Mis bendiciones, ¿me quieres decir, Rubéncito? Sí, sí. Te mando un abrazo, hermano. La voz de oro, la voz de oro. La voz de oro. Con este staff de lujo, mi querido amigo, te escuchamos con atención, Brandon. Cuéntanos. Gracias, Carmelita. Mira, la historia de hoy se trata de una persona donde yo vivía, rentaba, era una casa de renta. Yo llegué ahí a ese lugar, una casa que yo desconocía. Que había fallecido una pareja. Ajá. Este, un sábado llegué tarde, cansado, y pues, como llega uno todo fastidado, me acuesto y este, pues, mi chance me dio de quitarme los zapatos, ¿no? Así como llegué, y, pues, se me hacía raro porque siempre me apagaban la luz o me acariciaban el pelo. Ajá. Y, pues, yo así como que, y un día, pues, me quedé dormido y sentí una mano que me estaba agarrando el pelo, pero te lo juro que reaccioné. Y le tiré un trancazo, como siempre duermo. A veces tengo, no sé, un, tenía ese día, me acababa de yo de cortar el pelo, me mostré un poquito de corte y tenía las tijeras así en el, a un lado del cojín. Ajá. Pues, no sé cuál fue mi reacción que alcancé a darle un manotazo a la mano. Ok. Pero con las tijeras. Ajá. Ándale. Le diste un, un llegue, dicen por ahí. Sí. Es un llegue, ok. Y agarro y, este, y prendo la luz, me espanté. Yo sí me espanté porque dije, bueno, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué está pasando, no? Sí, sí, sí. Y a la hora de, pues, de prender la luz, reviso la cama, reviso todo y me percató de que las tijeras tenían sangre. Ajá. Entonces, agarro y, pues, no me dio miedo, me puse a rezar y le hablé. Le dije así con esa, este, esta voz y ese valor, le dije, ¿sabes qué? Yo no te conozco, no sé quién eres, déjame dormir, son las tres de la mañana. Ajá. Me acabas de despertar, amigo, y a mí me molesta que me despierta, amigo. Ándale. Y la verdad, no sé quién eres, pero déjame en paz. Te le pusiste bravo. Sí, sí, la verdad, sí, y agarré y dejé la luz prendida en el baño, y agarré y me acuesto y apago la luz de la cámara y me precarto de que me tiran los trastes y me vuelvo a parar en molesto. Sí, sí. Y agarré y apago la luz, dije, ¿de una vez? Si me vas a hacer algo, ahora. Y apague la luz y me quedé dormida, me acosté. Y le hablé y le dije, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Ajá. Y de afuera para adentro, afuera es una lámpara de la calle, de la luz, ¿verdad? Y adentro vi una persona apagada en la puerta, una mujer de negro. Y le dije que sí, ¿qué quería? ¿Qué buscaba? Y no, no me contestaba, nada más se reía. Y este, y me paré. De la cama me fui hacia la puerta y ella estaba ahí. No sé cómo es que ella abrió la puerta. Y se abrió la puerta así nomás a la mitad. Arroya se salió y se paró afuera. Yo vi clarita la, 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 como tiene la luz de la persona cuando, pues cuando sale, lógico, se ve la, el reflejo, ¿no? Sí, sí. Pero no era el reflejo de ella, era ella, 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 ella que estaba parada ahí en la, en la puerta, a oscura. Ok, ella, cuando decimos ella, estamos hablando de... Una mujer. Ok, sí, pero como un, un espíritu. Sí, un espíritu. Una bruja. Pues, no pongámosle bruja, pero era una mujer que había fallecido y que andaba penando en esa, en esa casa, que cosa que yo desconocía. Ok. Que era, y yo no sabía ni quién, ni quién era ella. Y, pues, la verdad, sí me dio mucho coraje. Sí, sí, sí. Y, pues... No, no conocías a, a esta mujer, pero al final era, pues, prácticamente normal, hablando de que no tenía ningún tipo de deformación, no tenía... Nada, nada, nada más se le veía el cuerpo así completo, pero la cara no se le veía, se veía todo negro. Ajá. Y de negro. Y yo decía, pues, si eres hombre, dime. Pero no, nada más se reía y se veía la voz de una mujer. Ajá. Ajá, pues, agarré, saqué la moneda de ahí del cajón. Ok. Y me la, y me la puse en la mano con, como la, le hice una bolsita roja, la puse en la mano y al ponérmela en la mano me acerqué a la puerta y desapareció. Por arte, además, desapareció. Ok. Y esa moneda la cargaba yo todos los días en mi bolsa y jamás no volvió a aparecer y me dejó en paz. Ok, entonces, ese espectro, lo que sea, espíritu, bruja, lo que fuera, cuando tú sacas esta moneda de la que tú me has hablado ya en varias historias, que prácticamente te dejaron a ti como tal, pareciera que es un amuleto, pareciera que te protege. Pues, ya no me volvió a molestar, la casa se sintió así hueca, como vacía. Sí, 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 sí. Y yo decía, pues, ¿qué es eso? El perro ya no ladró, este, tengo un perro tipo Brutweiler y no ladró, se sentía sola la casa, a veces hasta dormía con la luz apagada. Y no sé, no sé, yo agarré y ponía la moneda abajo del cojín y me dormía. Y lo raro está después, Camilita. Sí, amigo. Lo raro está, ahí te va. A ver, venga. Te vas a quedar sorprendida. ¿Qué pasó? Este, se me aparece el viejito. El viejito, ¿el duende viejito? Sí, con esa cara arrugada, ya sabes, una bosa fea. Ajá. Y me dice, hablándome, yo así como con miedo, yo le digo, ¿qué quieres? ¿Quién es ella? Dice, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te sigue? Digo, no, no sé, no sé, tú ayúdame. Eso quisiera yo saber, ¿no? Ajá. Dice, pues, yo te voy a decir, dice, ella, ella vivía aquí, ella murió aquí, ahí donde tú duermes, ella murió ahí, le dio un infarto igual que a su marido, los dos murieron ahí, pero ella, ella es la que te está pidiendo. Digo, ¿y qué puedo hacer? Nada. Y tú agarra la moneda y siempre traela contigo, le digo, no, pues yo no puedo agarrar la moneda, tácala de la vueltita, no, menos, no, no la voy a tocarle, pero sí la voy a tener ahí. Y, pues, me la llevaba al trabajo y andaba para todos lados y me sentía como protegido, no sé, y pues no sé qué término tenía esa alma penando ahí que cuando me salí de ahí las cosas cambiaron porque volví otra vez y una vez que pasé me dijo la señora que, que había lastimado a la persona que vivía ahí, que la arañó, que la lastimó feo, pues, que se tuvo que salir de ella de ahí, dejó hasta los muebles, la señora. No sé qué fue lo que pasó con esa mujer, pero sí, como que agarró coraje, no agarró, no sé, odio. Y a mí jamás me volvió a molestar, pero sí estaba raro, ¿no? Algo muy raro. Nunca apareció el cuerpo de ella ni de él, ¿eh? Ajá. Entonces, hablamos, hablamos del espíritu de esta mujer, de la que falleció ahí. Sí, y yo no sé qué, qué, a qué se debía que me agarraba el pelo. Todos los días me despertaba a las tres de la mañana. Ok. Y yo sé, pues, ¿qué es? No entiendo yo, Carmenita, qué, 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 qué mensaje me quería dar, pero no me decía nada, nada más se reía. Ajá. Y a ver, no quería haber hecho algo, me lo hubiera hecho, pero no me lo hizo. Pero si no, me dejaba en paz, pues llegaba yo, me dormía y a las tres de la mañana, ¿qué pasó? La vez siempre a las tres me despertaba. Ya estaba ahí. Sí, ¿tú qué, 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 qué crees que sea? ¿Qué crees que algún mensaje o algo que crees que me hayan querido dar? No creo, ¿verdad? Pues mira, mi amigo, veo todo complicada la situación. Una, era el espíritu probablemente de la mujer que había fallecido ahí con su pareja, pero estaba buscando por alguna razón, pues, si este contacto contigo, porque como dices, nunca te hizo daño. No quería solo espantarte y que te fueras. Algo, algo quería. Pero después, cuando tú sacas esta famosa moneda, que pues ya tiene mucho tiempo que la tienes y demás, entonces pareciera que sí te protege de algo malo. Porque si esta chica hubiese sido buena, bueno, su espíritu o el espectro o lo que fuera, pues entonces, ¿por qué desaparece cuando tú sacas la moneda? No, ¿y por qué se me apareció el amigo este? Eso es lo que se entiende. ¿También? ¿Por qué se me aparece de repente otra vez? Para decirme que esa mujer, yo no la conozco, y yo a ti, pues yo ni te llamé, y pues, no sé, dice que por qué saqué su moneda. O sea, que al sacarla, dice que como que lo llamé. Y yo, pues, no sé, pero yo te puse aquí para que me dejara en paz esta mujer, me dejara dormir. Sí, sí, yo la corrí. Así me dijo, yo la corrí. Sí. Entonces dije, pues, no entiendo cuál fue el problema, si el espíritu o tú, pero no entiendo, no entiendo. ¿Qué crees que me querías dar un mensaje o qué? Podría pensar, mira, yo podría pensar que sí, que sí había un mensaje para ti, pero pues, difícil será saber qué era, qué te quería decir, por qué ese contacto. No lo sé, pero la verdad es que todo esto que nos describiste, tétrico, tétrico, porque pues no, no comprendo ahí qué tiene que ver la moneda con que ella desapareciera, pero a la vez que te estuviera como buscando, como esperando. Ay, no sé. Ya me dio miedo, ya me dio miedo esta historia, amigo. No, 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 no miedo, porque mira, a mí miedo no me dio, miedo me dio ella, porque la moneda no, la moneda de, tú sabes, de haberme querido hacer daño y de cuándo me lo hubiera hecho. No, pues hasta te ayudó la moneda. Ajá, pero en detalle, ella, qué mensaje me quería dar o por qué motivo me hacía travesuras, ¿verdad? Sí. Y es lo que yo no entendía. Fíjate, Brandon, perdóname que te interrumpa, pero siempre, siempre hablo desde la perspectiva del programa o la experiencia o lo que he escuchado aquí. Ajá. Y por eso te decía, yo creo que no te quería correr, ¿por qué? Porque aquí mucha gente ha contado sobre espíritus que tal cual los corren. O sea, ellos llegan, firman un contrato por seis meses porque está barato el lugar o porque, oh, está bonito, aquí me gustó, perfecto, vamos a firmar, se mudan a ese departamento. Resulta que algo así pasó como lo que tú estás describiendo y terminan pero corriéndolos de que les hicieron cosas horribles, espantos. Y entonces ellos terminan diciendo, ¿sabes qué? Vámonos, yo ya no aguanto estar aquí. Es más, dejan perder lo que habían pagado por adelantado, pero no aguantan ya seguir ahí. Tienen pesadillas, tienen temperatura o todo el tiempo están friolentos, hay problemas ya en casa, etcétera. Y otro, o sea, este es un fenómeno muy recurrente que sucede en casas, departamentos y demás, hasta terrenos. Pero esto que tú describes también lo he escuchado antes, vamos, con personas que han vivido algo similar a lo tuyo y dicen, eso, justamente, este ser no me quería, pues, correr de la casa. No, no buscaba eso. Pareciera que tenía algo pendiente y que quería decírmelo, que quería como, oye, ayúdame, ¿no? Porque no puedo descansar, porque, y hasta les han dicho, me acuerdo perfecto de una historia donde le dijeron, ve a tal esquina de la casa, del departamento, pon tú, por favor, este, tira, no tira a la pared, pero empieza a como escarbar, a rascar, ¿sabes? En la pared. Y entonces que ella decía, ay, Dios mío, no sé, o sea, no sé qué tal que es mi mente la que me está diciendo eso. Pero dijo, mira, si con eso vas a descansar en paz y me vas a dejar en paz, fue, escarbó y va saliendo una medalla de oro. Entonces, en cuanto saca la medalla de oro, este, pues la deja ahí, dice, tú sabrás qué hacer, porque efectivamente había algo, no, no fue su sueño, no fue, no, había algo ahí, por eso le estaba pidiendo que lo sacara, y dice, fíjate, yo la dejé un día, yo le dije a este espectro, ahí está en la mesa, haz lo que quieras con ella, pero déjame en paz, yo ya te ayudé, ahora ayúdame tú a mí. Dice, dice, a partir de ahí, cuando yo regreso a la casa, esa medalla ya no estaba, pero a partir de ahí ese ser, mira, jamás, jamás volvió. Puede ser algo así, ¿no? Sí. Sin embargo, Ajá. Dime, dime, dime. Sin embargo, a ti no te dijeron nada, no te ha conducido a algún lugar, no te ha, no sé, no te ha hecho de conocimiento un mensaje específico. Sí, exacto. Ajá. Me dijo, pues, la vecina que había, había muerto ella, y su marido un infarto le dio. Ajá. Y digo, ahora voy entiendo por qué no me he dejado aquí. Ajá. Y sí me dio miedo, pero dije, no, después fui y fui a ver una locura y le pedí que me arrestara y todo, y todo pasó, y todo se calmó, y el hombre, no puede dormir casi en un mes, imagínate. Sí, 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 afecta, afecta la vida cotidiana, el trabajo, el sueño, las relaciones, todo, mi querido amigo. Y el detalle, mi pregunta es, ¿por qué se me aparece otra vez que se tenga? Esa es mi pregunta. Ese es, pero ese es otro rollo, ¿no? Sí. Otro tema. Esos ya son espíritus, fantasmas, no sé, o bueno, esto de los elementales, duendes, que ya ellos ya traen una historia, aparte de esto, ¿no? Aparte del departamento, eso ya es anterior. Sí, es que, Carmen, te voy a contar así rápido, hay una persona de los que se dedican a ir a los campeones a arrestarle y todo eso, y a ver, a hablar con los fantasmas, esos cazadores de fantasmas y todo eso, y hay uno que encontró un duende, un duende que tiene en su casa esta persona, y un duende bueno, y habla con él y todo, y anda con él parrito abajo. Y es algo que se me quedó sintiendo, digo, no será lo mismo, digo, pero aquel es un niño, un duende niño, y este es un duende adulto. Sí, sí, sí. Pero yo no me atrevo a agarrarlo, ni más que me llega a hacer daño, no, mejor me quedo quieto. Bueno, como decías, decías tú, al final, si te hubiese querido hacer daño, ya lo hubiera hecho desde hace mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo pensaría, mi querido amigo, pero bueno, de verdad que siempre, siempre deseamos aquí que la cosa esté tranquila, como en tu caso, ¿no? A lo mejor has tenido estas manifestaciones, pero mira, dentro de todo, vas bien, no han inferido en tu vida y no hay mayores problemas que el susto o lo que sea, ¿no? La impresión de verlos, pero ya está. Entonces, ojalá siga así, mi querido amigo. Bueno, si se puede que ya, paren, pero si no, pues velo por el lado positivo, que son seres que te están cuidando. Yo creo que sí, ¿no? Yo espero, espero, mi querido amigo. Pues es un gusto haberte saludado, escuchado esta noche, nos dejaste con la intriga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué quiere esta mujer, este ser? Pero bueno. No, ya no regreso yo ahí, ya estoy bien, aquí me voy a ir a mi casa. Ya no, no voy a ver qué quiere. No, aquí me quedo. Después te contaré la otra historia. Claro que sí. Ok, nos quedamos pendiente con esa, ¿cómo ves? Claro que sí. Mi querido amigo, de verdad fue un gusto saber de ti, a veces prolongamos un poquito la participación por la agenda del programa, pero siempre es un gusto saber que estás ahí. Gracias, gracias. Te mando. Me da gusto que me acuerden de mí. Cómo no. Siempre me acuerdo de ustedes. Eres consentidazo, Brandon. Gracias. Consentidazo de este programa. Sí, sí, sí. Abrazo enorme, mi querido amigo, hasta Cadereyta, Nuevo León, ¿verdad? Así es. Sí, señor. Un poquito norte, acá, Monterrey, Nuevo León y Cadereyta. Sí, señor. Mira, qué bonito. Sí, señor. Y también, Iñor, a Cadereyta, Querétaro. Sí, también. Un saludo. A los que nos escuchan por allá. Mi amigo, gracias. Cuídate mucho, Brandon. Gracias, gracias por llamarme y por darme la oportunidad de contar. Perfecto. A ti. Que estés muy bien. A mí, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y ahí ya está con nosotros Vía Telefónica desde Banderilla, Veracruz. Sí, señor. Con esta historia que nos había quedado en el tintero, que había quedado pendiente, mi queridísimo José Alfredo Reyes. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenas noches. Hola. Aquí estamos desde Banderilla. Sí, señor. Presente. Banderilla, Veracruz. Banderilla, Veracruz. Hago de frío. Hago de frío. ¿Lloviendo también o cómo está? Se viene un sitio de la gente aquí a las seis y diez y ya luego se pasó. Ok, ok. Fresquito. Fresquita la noche. Sí, está tarde. Está fío y frío. Hasta eso, no lo he dicho, ya tengo que ser. Claro. Pero muy templado. Ok. Muy templado. Qué bueno, qué bueno, mi querido amigo, que esté bueno el clima, como para contar una historia del más allá, ¿no? Pues, no sé. Pues, sí. Sí, gracias. Mi querido amigo, pues te escuchamos. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Se nos quedó una pendiente la vez pasada, ¿recuerdas? Me imagino que quieren saberla de una historia que no es mía, de una radio que escuché de un programa llamado Cuento Luz a noche, ¿verdad? Exactamente, de la que hablaste ese día. Bueno, ese no es mi relato, pues, no es mío, es de un amigo. Ajá. Luego, en ese entonces yo iba a la primaria, primaria de primaria. Ok. En ese entonces, mi amigo, y yo, pues, cada rato, nada más, escuchando música, así de, relato de más de esas historias. Entonces, me contó que iba a contar a su papá acerca de un relato que le pasó a su hermano. Ajá. Su hermano vivía aquí por Plaza Cristal, Calapa, Veracruz, aquí. Casi a 10, 12 cuadras, se llegaba a la Plaza Cristal. Ahí está la antigua estación de Ferro Carriles de Calapa. Ajá. La antigua estación. En aquel entonces, yo sí, el señor, como era un poco jarra, se iba a tomar, a gastar, bueno, lo que tenía se iba a gastar y tomaba con sus amigos en la cantina, que está atrás de Plaza Cristal. Entonces, una vez se le acabó el dinero y le dijo al cantinero, pues, oye, ya me voy. Le dice, el cantinero, pues, te asusté, espérate, porque, pues, ahorita son las 3 de la mañana, mejor espérate que se ve a las 5 para que ya te puedas retirar. Ajá. Porque ahorita está muy, muy peligroso, que le vayan a asaltar, lo vayan a matar, o, oye, y hay una, un ser raro que se aparece. ¿Cuál ser raro? Así le dijo el señor. Ajá. Ajá. Dice, ¿no? Pues, es que es un perro Godwiler, pero cuando sí te aparece, no hace nada peligroso, pero si tú le llegas a pegar varias veces, una vez a lo vayas a corretear, este, transforma a ese perro y te puede dar una decisión que te puede matar. Y dice, ya, empezó a decir, entonces, de su vida, que el perro, que no, si se necesita. Entonces, se fue caminando, y pasa los días que está casi enfrente de la Plaza Chelawey, de la Plaza Chelawey, y veo un perro, que iba saliendo un perro negro, de la Plaza Chelawey, así, y se le pega enfrente, al lado. Entonces, le dijo algo así borrachillamente, pues, una persona que está, pasó de copas, pues, le dijo, quítate tu perro cochino y le da un patada. ¡Oh! Entonces, pues, ya se retiró un poco el perro, a otras distancias, se da cuenta que ya lo tenía otra vez a cerca. Uh-huh. Ya lo tenía cerca. Y le dice, no, quítate tu hijo, no sé qué, le da un patada y le pega, le dio una patada a la boca y se retiró. ¡Ay, Dios! Entonces, ya llevaba como a la mitad de la sala para casi llegar a su casa, y se la aparece otra vez. Uh-huh. Y dice, ¿qué no te quitas, hijo, no sé qué? Y haga una piedra y le pegó. Pero cuando le pegó, el perro cochino fue un río feo. Y en eso empezó a ver que el hocico soltaba un... algo así, un aliento que luego cuando tú tienes piedras, te ve el moho. Uh-huh. Eh, él dice que los ojos se le cambiaron de rojos. Y aunque le levantaba piedras, pues el perro no cedía. Entonces, le dijo el perro, entonces, si tú me pegases, yo también te voy a pegar. Ok. Entonces, el señor corrió, el tamboracho que estaba, que vio al piso el perro, y en una de esas se caía, y el perro le daba un chipazo fuerte y lo tiraba, y quería levantarse y lo tiraba. Uh-huh. Entonces, lo correteaba. Entonces, el señor gritaba que le ayudara, decía, ayúdenme, se me tira un perro que me hable, me está pegado. Lógico que era la más gata, la gente no la había dado. Uh-huh. Entonces, dice que no sabía cómo quitarse el perro. Y cuando abre la puerta, se mete. Ya, bueno, eso eran, pues, dice que lo estuvo con el teano por tres, dos horas. Se mete a su casa, o así, se mete, y se acuesta. Y dice que el otro día, el señor despertó, ya no podía estar, el señor ya estaba muy tomado, no podía hablar. Le acalmaba y dice que veía un perro negro, Uh-huh. Con ojos rojos y con unos, y cuando sacaba, cuando babiaba, sacaba fuego. Horrible. Entonces, dice que el señor poco a poco se empezó a enfermar, ya no comía, ya no tomaba. Uh-huh. Y en una de esas se le da, se queda dormido y ya no despertó. Entonces, dice que para investigar tuvieron que preguntar al cantinero, para decir que él era lo único que lo hacía, y dice que le advirtió que había un perro negro, que se dice que era el perro del diablo. Sí. Y que en eso dice que ese perro hasta le dijo mismo que no lo pateara, que dejara que seguía caminar con él y caminaba, pero que no le hiciera nada porque el perro se le cayó. Entonces, el perro dice que por el paso de los días le absorbió el alma, o así le empezó a absorber el alma en los minutos que estuvo con él, y se lo llevó. Uh-huh. Eso es lo que termina la historia. Como si esto fuera un agual, ¿no? Más que un perro. Bueno, es que aquí hay una calle llamada el callejón del perro. Bueno, está creo que a un lado del callejón de Jesús Aparejo. Uh-huh. Y se dice que aquí existe el perro del diablo. El perro del diablo. Así es. Y que, bueno, muchos me han dicho que han visto el perro del diablo. O así nunca lo he visto. Y en el futuro, a mí quisiera verlo. No, gracias. No, gracias. Así estamos bien, ¿no? Bueno, pero ahorita con eso lo que pasa es que viene como tu historia. Bueno, esto ya no es de ningún radio que pasó a mí. Ok, mi amigo, tendríamos cerca de tres minutitos. ¿Aún nos da tiempo? Es rápido. Ok. Ah, venga, pues adelante. En mi casa, ¿se acuerdan que yo les conté que mi casa estaba apenas en reconstrucción? Uh-huh. Antes de ser reconstruida, yo trabajaba de guardia de turma diurno, o sea, de 12 de la mañana a 19 de la noche. Ok. Eh, yo me paraba siempre, revisó el perro y veo que si son las cinco, pues me echo dos minutos, 30 minutos para ya levantarme, alistarme, llevar lo que me tengo que llevar y vamos. Vamos a trabajar. Un día antes de ese de la mañana, bueno, la noche, yo tengo perros chiquitos, uno que ahora sí ya tengo ocho, tres. Antes tenía una perra ratonera, yo siempre la amarro y de ahí se quedaba la perra dormida, porque mi abuelita dice que echa pollo, etc. Entonces yo me la amarro la perra y me voy a dormir. Ok. Entonces, yo estoy revisando el celular, mi hermana está revisando el celular, mi abuelita está rezando, y se queda mi abuelita dormida, aunque a veces dice que no duerme, pero sí duerme. Oigo que pega la puerta, dos, tres, entra la perra, se oye las patillas, que corre la perra y ya. Y me dice, mi hermana, ¿tú no la amarraste sin la perra? Y dice, sí, yo la amarré, y dice, bueno, pues de esa parte, ya no, ya me voy a parar, ya estoy cansado, ya mañana me paro y ya la amaro. Entonces, me quedo dormido, y pues así, yo para el celular y me quedo dormido. Al otro día, me paro a las cinco, porque me alarma hasta las cinco y media, suena, entonces ya sé quién me tengo que parar. Me paro, me voy a la cocina, tengo la luz, voy al patio, y antes de abrir al patio, veo que la perra estaba ahí amarrada, que me hace que la suelte. Y yo, chato, ¿qué te pasa? Ya, déjate a ver, ahorita te suelto. Pero, pero me quedo así, digo, ¿qué pasa? ¿Qué no la había amarrado? ¿Qué no se había soltado? Me regreso a ver, y le digo, volteo a la perra y le reviso a mi abuelita, que a veces la perra se va a dormir con mi abuelita. Busca y busca la perra, y busca la perra, y busca la perra, y no había nada. Y le dice, mi hermana, yo no te lo sé, ¿qué vas a buscar? ¿Te acuerdas que ayer se oyó la puerta y que se metió la perra hacia la cama y se acostó? Dice, sí. Dice, hasta te dije que iba amarrada, digo, sí. Digo, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice, mi hermana, ¿qué? La perra está amarrada. ¡Ah, caramba! La perra está amarrada. Dice, no hay un mentirero, ves, párate a ver, se paga a mi hermana por la curiosidad, y ve que la perra estaba amarrada. Efectivamente. Entonces yo le digo, me dice, ¿qué sería? Digo, yo no sé nada. Yo oí, escuché, hace las patillas cuando camina, se oye, y brinca la perra, y se oye la cama, gruñe, que andaba la perra, y se oye la cama, dos segundos. Ok. Más, nunca la vi. Sí, sí, sí. Entonces ya no la cama la veo. Entonces nos quedamos así pensando, ¿qué era eso? Claro. Hasta eso, esto, 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 el acontecimiento que pasó fue hace unos, unos, ¿qué? Ya unos cuatro años. Ok. Hace poquito. Hace poco, bueno, más que unos cinco años. Ajá. La verdad, nunca supe qué fue, qué pasó, por qué la perra se estuvo amarrada y se soltó, o qué sucedió. Ajá. Como que se quedó ahí de quién sabe qué pasó. Ah, efectivamente. Ajá. Pues ahí estuvo. Y esto todavía me dice el otro día de la tarde, mi abuelita, oye, se soltó la perra y me fue a molestar. Ajá. Ha salido una patada y la perra se acomodó a un lado y la perra estaba amarrada, yo oí que se soltó, yo hasta yo la amarré. Ajá. Yo también escuché que se metió a su cama, igual mi hermana, pero nunca se, nunca supimos qué era ese animal. Sí, se quedó ahí en la incógnita, ¿qué pasó? O si era un animal o un ser del más allá. Mi querido amigo, pues ahí estuvieron esas historias, qué bueno que pudimos hacer contacto contigo. Y esta noche estuviste aquí en Historias del Más Allá. Gracias, José Alfredo. Igualmente. Te mando un abrazo enorme, hasta Banderilla Veracruz, sí, señor. Hasta Banderilla Veracruz, le mandamos también unos saludos. Claro que sí. Gracias, mi amigo, cuídate mucho. Igualmente. Que estés muy bien. Venga, pues entonces nos vamos. Hanna está con nosotros. Mi querida Hanna, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto, mi amiga. Bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias. He estado escuchando algunas de las historias que te están comentando. Ay, ay, ay. Vamos a retomar una, ¿qué te parece? Claro que sí, Hanna. Mira, con mis creencias y todo, yo te puedo decir que no todos los espíritus, no todas las almas en pena, son malas. Algunas de ellas se han quedado un poquito estancadas por sus pendientes. Algunas de ellas permanecen aún entre nosotros porque se quedaron con algún tipo de pendientes, de algún familiar, de alguna cuestión que dejaron. Ok. Y por eso se hacen presentes. Ok. No todas son malas. Ajá. Pero sí hay que tomar en cuenta que también algunos están aquí porque quieren entregar algo. Y hoy te voy a platicar de esta situación que viví hace algunos meses. Ajá. En la Sierra de Guerrero. Ok. A mí me invitaron y me habían dicho que en algún lugar se sentía alguna presencia. Ajá. Pero pues yo así como que medio incrédula dije, vamos a ver. Ajá. Aquí. No investigué mucho. La verdad es que eso fue muy arriesgado de mí porque solamente me dijeron, se siente algo, se percibe algo, se han escuchado algunos ruidos. Pero la mayoría de ellas tienen explicaciones lógicas. Ajá. Entonces, bueno, para empezar me llevaron de Tenango del Valle a cinco horas. Wow. Sobre la sierra. Ajá. Donde se junta Estado de México, Guerrero y Michoacán. Ok. O sea, es un lugar bastante alejado. Ajá. Y bueno, como que fue a mi examen, yo me sentí examinada porque la familia que me llevó no me comentó nada. Me dieron la oportunidad de caminar por donde yo quisiera. Y bueno, eso sí, por allá todavía hay muchos terratenientes que tienen extensiones de tierra realmente muy grandes. Ajá. Y yo como que le dije, ¿a dónde me llegan? Porque avanzamos y avanzamos. Y yo dije, bueno, ¿qué tan lejos está? Y me llevaron a un cerro. Y sin más ni más, se empezaron a manifestar varias cosas. Ok. Pero es verdad que te comentaba, no todos los espíritus son malos, pero tampoco todos son buenos. Iba con varias personas, llegó un punto en el que me decían, nosotros te esperamos aquí, tú continúa caminando con la persona que me llevó, mi guía, por así decirlo. Ajá. Y empecé a percibir la presencia de un hombre mayor, de cierta edad. Pero yo, perdón por decirlo así, pero a veces me cuesta un poco trabajo distinguir entre los vivos y los no vivos. Guau. Porque lo veía realmente tan nítido, pero es un rancho, entonces yo dije, bueno, algún trabajador, alguien, hasta que ya empecé a decir, el muchacho que me llevó, ¿quién es esta persona que está ahí parada? Ajá. Y él con sus besitos de incredulidad me decía, ¿dónde? Y yo, ¿ahí quién es? Y me decía, es que yo no veo nada. Pero yo continuaba viendo a una persona con su sombrero y con una pajita en la boca. Ajá. Me decía, no, no vemos nada. Y en que ellos me hicieron en dónde, digamos, a una unión de piedras que forman una especie de cueva. Sí. Y se empezaron a escuchar varios ruidos extraños, como la respiración de un animal, como cuando está gozando un toro, así se escuchaba. Pero, bueno, yo dije, estaba raro que en una cueva se escuche ese tipo de cosas, pero se estaba escuchando eso. Llegó un momento en el que el muchacho me dijo, esto es aquí donde normalmente vemos que algo entra, de cómo que algo entra. Bueno, para no hacerte esto tan tedioso, mientras yo estaba en la cima del cerrito con él, me estaba explicando todo lo que estaba pasando, o lo que les había pasado. Cuando se quedó su abuelo, su tío y otra persona que los acompañó, empezaron a tener pequeños incidentes, se les robaron unos troncos, a uno le lastimó en el dedo, a otro por poco le caía encima, a otro casi se muere el susto por ver que a los otros los estuvieron a punto de tener un accidente grave con los troncos. A donde a mí me llevaron es una cueva donde cuenta la leyenda, porque a mí no me consta, que dicen que hubo una persona que en su momento, de algún lugar obtuvo mucho oro. Tanto fue el oro que obtuvo, que no tenía donde guardarlo. Entonces dicen que había un cuero de un toro, y que ese cuero lo utilizó como funda para guardar ese dinero. Yo me sorprendí porque, bueno, sí existen los entierros, sí existen los tesoros, pero es una energía muy pesada y muy fuerte, porque después de un tiempo, ese dinero ya no pertenece a quien lo enterró, pasa a ser propiedad de otra entidad oscura muy mala. O sea, como un demonio que ahora lo cuida. Así es. Yo no lo quería mencionar por la hora, pero efectivamente, después de un tiempo, ese dinero pasa a ser propiedad de un demonio. Y este tipo de demonios te piden cosas a cambio. Exactamente, porque justamente, mi querida Hanna, aquí hemos escuchado mucho esto de que hay un demonio, bueno, un espíritu oscuro, macabro, que ya cuida de ese dinero. Así es. A mí cuando me llevaron, yo pensaba que me iba a encontrar otro tipo de cosas. O sea, yo pensé que a lo mejor iba a ser el espíritu de una persona que quería estar en Tierra Santa o algún otro tipo de espíritu. Pero la verdad es que en el momento me empezaron a rodear animales propios de ahí, sopilotes, buitres y demás. Y yo me sentía bastante vigilada. Hay un acceso muy reducido para entrar a esas cuevas. Y el muchacho yo así como que decía, pues entra, yo aquí estoy. Pero él así como que no. Y yo así de, entra. La verdad es que fue muy arriesgado porque yo no protegí mi energía. Yo iba en modo explorador y no tomé mis precauciones. ¿Y cuáles son las precauciones? Bueno, lo que yo les digo, ni ajo, ni limón, ni cascarilla, ni medalla de San Benito, nada. ¿Ibas a la buena de Dios, mi amiga? Sí, sí, realmente sí. Mira, a lo mejor ese día. Pero no, la verdad es que ni siquiera activé ningún código cerrado que son de los que yo les hablo. Sí, sí. Ni nada. Y ya en el momento hasta el Padre Nuestro se me andaba olvidando. Sí, sí, sí. Pero efectivamente, ahí la persona que ocupó la piel del toro como funda murió, no regresó en tiempo y formó por ese dinero, se lo dejó a otra persona como que le dijo, en tal lugar yo guardé esto, esa persona tampoco hizo caso por miedo, que un derrumbe, cualquier cosa que se pudiese presentar. Y aparte, bueno, porque tomemos en cuenta que la sierra, mejor dicho, el estado de Guerrero es un poquito conflictivo por la situación que presentan de violencia entre grupos delictivos, la gente no se acerca realmente mucho por ahí y aparte, a veces la gente dice, a veces es mejor no tener que tener, porque por todo les cobran cuotas. Claro, por toda esta situación también de inseguridad, como tú dices. Mucho. Mi querida amiga, estamos llegando a la parte final. ¿Te pareciera, porque a mí se me hace esto muy interesante, pero como digno de dividirlo en dos partes, no? Claro que sí, cuando tú busques. Que pudiéramos escuchar, bueno, ahora ya nos comentaste el inicio de esto, pero saber qué pasa después. No sé si te es posible tomarnos la llamada el día de mañana a las 10 de la noche. Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo andas de tiempo para que podamos dejar esto en pausa y entonces retomamos para saber qué pasó, cuál fue el final de esta historia el día de mañana, ¿sí? Sí, ningún problema. Mil gracias, mi estimadísima Hanna. Mira, te voy a pasar con mi querida Iraíz, pero te agradezco mucho este tiempecito y entonces tenemos una cita programada. Tenemos una cita para mañana en punto de las 10 de la noche. Eso, esta historia continuará. Buenas noches. Muchas gracias, Hanna.